Hola y bienvenidos a este podcast especial de Comité de Lectura. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hace una semana, el 9 de febrero, para ser más exactos, el Tribunal Supremo Italiano confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el ex dictador peruano Francisco Morales de Armúdes. Morales de Armúdes fue encontrado culpable de la desaparición de ciudadanos italianos en 1980 como parte del llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor, por supuesto, fue una campaña de coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur a las que luego se le sumaron a través de Sudamérica para perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos de estos regímenes. Esta campaña inició a mediados de los 70s, duró hasta los 80s durante la Guerra Fría esto y fue respaldada por los Estados Unidos. Además, el Plan Cóndor tuvo, como ustedes pueden escuchar, un carácter transnacional y un fuerte tinte anticomunista. Volviendo ahora a la confirmación de la sentencia de Morales de Armúdes, hace dos décadas la justicia italiana comenzó a investigar el asesinato y la desaparición de ciudadanos italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor, llegando a pedir el arresto de un total de 146 militares, incluyendo el arresto de Morales de Armúdes en el 2007. El ex dictador Morales de Armúdes, como muchos recordarán, estuvo en el poder durante la llamada segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante el 75 a 1980. Y ahora, para conversar no solo sobre la confirmación de la sentencia de Morales de Armúdes, sino también sobre lo que fue el Plan Cóndor en América Latina, en el Perú, estoy acompañado por José Ragas, historiador y profesor en la Universidad Católica de Chile. Gracias, José, por acompañarnos hoy. Gracias, Kenneth. Es un gusto poder conversar contigo y también con quienes nos están escuchando hoy al respecto de este tema. Perfecto. Para comenzar, ¿nos puedes contar un poquito más sobre el caso por el cual ha sido sentenciado Morales de Armúdes? Sí, yo creo que, bueno, para varios ha sido una sorpresa. Primero, el arce de que Morales de Armúdes está todavía vivo. Y en segundo lugar, que ha sido condenado por la justicia extranjera, justicia italiana, por un caso vinculado con violación de derechos humanos, y específicamente por la colaboración en una red internacional sudamericana, básicamente, de persecución a opositores, digamos, de dictaduras militares. Esto no es una sorpresa, en cierta forma, porque ya venía del año pasado, que había ya una sentencia que se había dado y que se ratificó justamente hace, digamos, unos días atrás. Ahora, lo interesante de todo esto, creo, y seguramente varios de los que nos escuchan estarán de acuerdo, es que es la, justamente la, cómo esto nos trae a algo que se pensaba que no había ocurrido en Perú, o que se pensaba que había ocurrido en los ochentas, en los noventas, o en todo caso, que Perú no había participado de la Guerra Fría tan activamente, y mucho menos de este tipo de campañas, de redes, de manera tan directa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que la sentencia, tanto contra Morales y Bermúdez, como contra los otros dos militares involucrados, en este caso, creo que permite comprender mucho mejor algunos aspectos del pasado del país, y también que permiten también vincularlo con lo que es fenómenos que, digamos, fueron más nacionales, como el conflicto armado interno, pero también con los años noventas, en ese sentido. Sí, sin duda. Y como mencionaste, resulta curioso, aunque no sorprendente, que la justicia haya llegado en tribunales italianos y no haya habido ninguna sentencia hasta ahora contra Bermúdez por el plan contra nuestro país. De acuerdo que en el 2015 se abrió un proceso contra él por este caso, específicamente por los secuestros de opositores políticos como Javier Descanseco, el exparlamentario. Es una sorpresa, que no es una sorpresa, pero es curioso que nunca se haya dado una sentencia contra Bermúdez en nuestro país, ¿no es así? No, definitivamente. Lo cual, digamos, no sorprende. Si uno mira cómo ha actuado la justicia, cómo ha actuado también cierta clase política blindando a esta serie de líderes, no solamente ni siquiera condenándolos, sino también permitiéndolos que firmen declaraciones o invitándolos a programas de televisión y de radio también. Digamos, uno puede ver que hay una cierta complicidad, en todo el sentido de la palabra, con ese tipo de acciones y de hechos. Ahora, dentro de eso definitivamente creo que esto amerita un reexamen mucho más cuidadoso de lo que significó también la segunda fase del gobierno militar, que también estuvo en la polémica hace unos meses, cuando uno de los exministros dijo precisamente que la violencia no había comenzado en los 80, sino que se había ido mucho antes, en los 70, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente hay, digamos, que ser más cuidadosos con los términos de las palabras, pero uno puede entender cómo, digamos, en los 80 no es que comienza algo de cero, sino que obviamente adquiere un matiz diferente, mucho más violento, de carácter casi irracional, pero hay que comprender esto como una serie, digamos, de elementos que vienen desde muy atrás en este tipo de conflicto entre bandos irreconciliables como eran los, digamos, militares contra la izquierda o el comunismo en ese momento. Sí, justo eso me ha hecho pensar en el artículo de Cecilia Méndez, si no me equivoco, sobre terrorismo, que es muy bueno, en el que habla de la historia larga, ¿no?, de la violencia en nuestro país. Pero ahora hablando un poquito más sobre el Plan Cóndor, mencionaste que inicialmente el Perú no formó parte de este, pero luego pasó a tener una participación esporádica, como dice el informe de UNESCO titulado Operación Cóndor 40 años después. ¿A qué se debió este involucramiento tardío y cuál fue el nivel de involucramiento del Perú en este plan? ¿Cuál fue su rol? ¿Cómo fue eso? Bueno, el Plan Cóndor surge justamente en Chile, el año noviembre de 75, justo es cuando ya está pasando la segunda fase del gobierno militar, cuando ya Velasco ya, digamos, está ya dejándolo y Morales Bermúdez entra. Entonces, esto de alguna manera hizo que Perú pueda de alguna forma vincularse más adelante, pero hay que tener en cuenta también que había conflictos, ¿no? Había conflictos entre Perú y Chile, y Chile era el sponsor oficial del Plan Cóndor. De hecho, digamos, el pacto, el documento, o en todo caso, la alianza que se sella con representantes de Chile mismo, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y también Brasil, se hace en Santiago, se saca en Santiago, ¿no? Y eso de alguna manera le da también, por ejemplo, en una entrevista que le hace Ricardo Seda a Morales Bermúdez, eso le da también motivo a Morales Bermúdez para decir que no colaboraron con el Plan Cóndor por los vínculos, digamos, por la enemistad que tenía Perú y Chile justamente a poco de cumplirse 100 años de la guerra del Pacífico, ¿no? Sin embargo, esto no es un argumento tampoco sólido porque Argentina y Chile también tuvieron conflictos en 78, ¿no? Y después van a tener los 83 con las Malvinas, y esto, digamos, si bien pudo haber como ralentizado o dificultado las operaciones, no las, necesariamente no las cortaron del todo, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar, digamos, justo el contexto y por una parte también creo que esto señala que no hubo una persecución, una eliminación sistemática de opositores de izquierda en el Perú, lo cual también, felizmente, nos aleja del tipo de perfil que tuvieron las dictaduras militares del Codo Sur, ¿no? Donde hubo, donde fue básicamente una desaparición que hasta el día de hoy todavía siguen investigando, siguen viendo quiénes son responsables. De hecho, por ejemplo, el corto bestia que ha sido nominado para Chile como al Oscar, por un mejor cortometraje, es justamente una evocación de lo que pasó en esos años de dictadura militar, de torturas y también de eliminación de opositores, ¿no? Entonces, el caso peruano difiere de esto, pero también hubo una comunicación y hubo también una colaboración, si bien no activa como los miembros fundadores, entonces, pero en todo caso también hay que esperar a los años noventas para ver algo como un rezago, digamos, de ese tipo de prácticas y de operativo de eliminación de opositores en los primeros años del gobierno fujimorista. Sí, sin duda. Y ahora algo que me estaba preguntando mientras leía las notas sobre Morales Bermúdez es, y quizás tú me puedes ayudar respondiendo a esta pregunta, ¿por qué todos peruanos no saben o no recuerdan lo que hizo Bermúdez o no recuerdan el plan contra en nuestro país? Es una muy buena pregunta, y de hecho, acá también hay que hacer un mea culpa a los historiadores. Por mucho tiempo nosotros nos hemos autoimpuesto una serie de limitaciones cronológicas, pensando que hay que esperar que pasen como 30 o 40 años para analizar un tema, cuando en verdad no, la cuestión de la objetividad puede darse también con coyunturas concretas o más, digamos, o más cercanas, ¿no? Entonces, ha habido un descuido por parte de los historiadores de trabajar épocas más recientes, pero también la segunda fase militar como que queda un poco en el vacío, porque está entre la fase de Velasquista, ¿no? Que es como la más intensa, con todos los cambios, con todas las reformas, ¿no? Es la que está justamente ahora en el centro del ojo de la tormenta, también por por el carácter revolucionario y también radical de sus transformaciones, y también entre el inicio del conflicto armado interno, ¿no? Del 80 en adelante, ¿no? Entonces, como que queda, digamos, un poco en el, como es una transición muy importante, pero no ha merecido la atención que han merecido estos otros dos fenómenos y también procesos. Sí, sin duda. Y algo que también te quería preguntar, que es mucho más actual, es una pregunta que siempre me hago cuando veo estos comunicados, ¿no? Y me da mucha curiosidad saber lo que vas a responder. Es, ¿qué nos dice de los militares peruanos en retiro y de sectores de la ultraderecha que siempre firmen cartas, entre comillas, por la democracia o, de nuevo, entre comillas, en contra del comunismo, y que estas cartas lleven la firma de un ex dictador como Morales Bermúdez, que ha sido sentenciado por, a caer a perpetua por desaparición de personas, y a veces ponen su firma mucho más grande que el resto, como para destacar, que está la firma de Morales Bermúdez, es un ex dictador. Yo tengo algunas hipótesis por qué es que ponen su firma así de grande, ¿no? Pero ¿qué nos dice esto sobre estos militares retirados, sobre estos sectores de ultraderecha? ¿Qué quieres sobre esta prominencia de Morales Bermúdez en estos comunicados? Bueno, Morales Bermúdez es el ex jefe de Estado más longevo y más antiguo, digamos, que está vivo en el país, ¿no? Ya no está Belaunde, ya no está Paniagua, de hecho de los ochentas tampoco está Alan García. Entonces, de alguna forma, y hasta cierto punto, digamos, Belaunde Terry cumplía un papel, con todas las críticas que hay, pero como de patriarca, ¿no? Como de una suerte, digamos, de figura más paternal, de guardián de la democracia, que le compete a algunos expresidentes, pero en el caso de Morales Bermúdez hay una suerte de blindaje abierto, ¿no? Y totalmente desvergonzado, pensando en términos suaves, en el cual, digamos, uno puede ver que hay una línea directa que va desde el anticomunismo de la postguerra, o sea, de la Guerra Fría propiamente, hasta el terruqueo y anticomunismo casi ya paranoico de esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, y es justamente lo que creo que falta, o sea, falta analizar estos temas con un arco temporal más amplio, porque estos tipos de actitudes no se inventan de la nada, sino lo que hace en este grupo de extrema derecha es apropiarse de términos, como democracia, ¿no? Como pacificación, por ejemplo, como seguridad, ¿no? De hecho, estos días se han apropiado también de la figura de Marilena Moyano, ¿no? Como una manera de ellos establecer las coordenadas del diálogo y del debate, y también establecer que la democracia, y la democracia debe ser, curiosamente, con lo contradictorio que puede parecer, la democracia es la versión que ellos dicen que es, ¿no? O sea, y frente a eso no hay ningún tipo de oposición, y no debería haber nadie que se oponga a el concepto que ellos tienen de la misma. Sí, sin duda. Bueno, antes de terminar la entrevista, José, te quería preguntar si tienes alguna recomendación para los oyentes, los que nos escuchan, de lecturas, para poder quizás comprender mejor el periodo de Morales Bermúdez, y comprender lo que es el plan Cóndor en nuestro país. Sí, bueno, hay, felizmente, así como los historiadores nos hemos olvidado por mucho tiempo de la historia reciente, también hemos tratado de reivindicarnos con eso, y nos hemos apoyado en el trabajo de sociólogos, de psicosociales, también de periodistas, inclusive, que han estado recaudando esto, ¿no? Yo creo que la lectura más importante es el texto de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Por lo general, uno asocia este libro con lo que pasa en la época de Montesinos y Fujimori, pero tiene un capítulo, precisamente, que se llama El secuestro de los montoneros, el capítulo 15, ¿no? Entonces, que indaga justamente con material, además, de primera mano, con entrevistas al general Richard Prada y también a Morales Bermúdez, indaga por lo que pasó con estos montoneros secuestrados en el año 80, también desaparecidos, y luego que aparecieron muertos en algunos casos, y además también con fotografías y documentos internos que no se habían visto hasta ese momento, ¿no? Junto con eso, también, para la Guerra Fría en general, el texto, la compilación de Pablo Drinot sobre los viajes del Che Guevara, está en inglés, pero es una buena introducción para ver esta fase temprana de la Guerra Fría, donde Perú está en los años 50, con Odría, con toda la, con antes, digamos, previo a la Revolución Cubana, ¿no? Y el texto que ha salido sobre Velasco Alvarado de Rolando Rojas, por el IEP, ¿no? Que también es una muy buena síntesis. Entonces, hay muchas cosas, en mi Twitter he puesto también varias recomendaciones de enlaces, de trabajos extranjeros y de páginas web, con base de datos sobre el plan Cóndor, así que pueden consultarlo también ahí, y encantado de dar más recomendaciones, porque alguien tiene más curiosidad o no explica. Sí, justo estoy viendo tu, tu tuit, y estoy, y les recomiendo a los, a los oyentes, los años del Cóndor, de John Dinges, también, este, los Estados Depredadores, la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, de Patrice McSherry, y un artículo de El Guardian, llamada Operación Cóndor, bueno, Operation Cóndor, The Cold War Conspiracy that Terrorized South America, eso lo pueden encontrar en The Guardian, y son recomendaciones de José Ragas, nuestro invitado hoy, y muchas gracias, José, por tu tiempo para esta entrevista, te lo agradecemos bastante, y gracias por estar hoy en este espacio. Muchas gracias, Karen, ha sido un gusto conversar contigo, y les envío un abrazo tanto a ti, como a quienes nos han escuchado en este podcast de Luis Santiago. Sí, bueno, eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura, yo soy Kenneth Sánchez, y nos vamos a ver ya en otro próximo podcast. Hasta luego.